Pues a mi forma de ver los principales puntos de conflictividad para este año 2024 van a ser muchísimo, yo solamente voy a apuntar unos cuatro que tengo aquí apuntados y el resto se los dejo a mis compañeros. Para mí el foco va a estar en la ley 15-22 de 12 de julio y cómo la van a interpretar nuestros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción social, por razones diversas que no me da tiempo a explicaros. Lo siguiente van a ser la conflictividad relativa a los planes de igualdad y a las auditorías retributivas con todo lo que ello nos va a suponer desde el punto de vista de la igualdad, pero tenemos aquí a Estela. Y otro de los puntos importantes va a ser toda la reforma normativa relativa a los permisos y al ejercicio corresponsable de los permisos que se establecen en nuestro estatuto de los trabajadores. Y por último no podía hacer o tengo que hacer referencia a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la incapacidad y la obligación del empresario de readmitir o reubicar al trabajador en un puesto acorde con sus nuevas capacidades. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has apuntado. Para mí de hecho la sentencia estrella que probablemente dicte por plazos el Tribunal Supremo sobre la posible declaración de nulidad de los despidos estando de baja por incapacidad temporal yo creo que es una de las sentencias más esperadas. De hecho no lo digo yo, tenemos sentencias incluso de juzgados de lo social y de tribunales superiores de justicia que dicen esperamos con impaciencia al Tribunal Supremo. También va a ser muy interesante ver cómo aterrizan por fin los juzgados y tribunales superiores de justicia en mi opinión el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de acoso y violencia. Sobre todo la cuestión de que puede bastar una única vez para poder entender que ha existido acoso y por supuesto vamos a ver aunque no sabemos si finalmente llegaría para finales de año o incluso no habría dictamen del cese de las famosas indemnizaciones adicionales o disuasorias por despido pero en todo caso ese dictamen nos espera hasta finales de año. Pues yo compartiendo también los puntos de conflictividad que plantean mis compañeras sí que diría que tres cuestiones a destacar. La primera, el primer punto de conflictividad que yo presumo es la adaptación a la cantidad de normativa laboral, este laberinto normativo que a mi modo de ver está asfixiando empresarialmente a muchas organizaciones y creo que excepción hecha de la legislación laboral del COVID desde el año 2020 asistimos a no menos de 28 normas laborales de calado en todas las vertientes pensiones, teletrabajo, igualdad, etcétera, etcétera y este va a ser el primer gran reto que va a dar o va a ser fuente de conflictividad, esa adaptación. En segundo lugar y como he oído aquí yo creo que todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar vinculada a igualdad pues creo que y adaptación de jornada va a seguir siendo un tema que precisando, necesitando aunar esas necesidades organizativas y por supuesto también dar cumplimiento a lo que son las necesidades de conciliación pues creo que va a seguir siendo un punto que va a dar lugar a mucha controversia y por último destacaría toda la adaptación de materias a lo que es la negociación colectiva. Yo creo que la negociación colectiva empezando por el impacto del SMI y otras múltiples materias, no obstante el ANC, el acuerdo para la negociación colectiva que se ha firmado y que yo creo que hace una declaración obligacional de muchas materias creo que la negociación colectiva en modo de ver además es el principal elemento que debe de servir a buscar soluciones ya por sectores e incluso en organizaciones dado que los problemas cada vez son más sofisticados laboralmente hablando y creo que esa especialización vía negociación colectiva pues me parece que también es un reto y a la vez probablemente dará lugar también a conflictividad. Yo estoy adoro en todos los puntos que se han señalado por gusto, por deseo mío, la verdad es que me gustaría que se desarrollara mucho el tema del convenio 190, me parece que es un gran abandonado por parte de la jurisdicción española cuando realmente es una herramienta que viene a otorgar una mayor protección a los trabajadores y viene a decidir lo que son los conceptos de violencia y datos laboral de una forma más extensiva y viene a iniciar más y a clarificar estos conceptos que de alguna forma en España se han desarrollado jurisprudencialmente pero que no tenían un soporte normativo que ahora se lo tienen con el convenio 190 y que además viene a rebajar lo que son los requisitos que se estaban exigiendo jurisprudencialmente para poder estimar lo que son situaciones de acoso y sobre todo a lo que hace referencia el convenio es a lo que es la violencia en el trabajo que no requiere ni de reiteración ni de una persecución sino que únicamente con un solo acto ya se puede estimar que existe una vulneración del derecho de ese trabajador, de esa víctima, de esa violencia que le puede dar lugar a una tutela judicial que ahora mismo no está obteniendo los trabajadores. Eso es lo que a mí me gustaría que se desarrollase más pero sinceramente yo creo que lo que va a tener más incidencia en en la jurisdicción social va a ser con respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adaptación del puesto de trabajo en la resolución de discapacidad permanente total porque lejos de ser una protección al trabajador lo que va a provocar son situaciones en los que los trabajadores se van a tener que seguir viendo, desarrollando su carrera profesional pese a que han sufrido un deterioro físico que hasta ahora los podía sacar del mercado laboral pero ahora sin embargo con esta sentencia se van a ver obligados a extender su carrera laboral sin poder acceder en muchas ocasiones incluso a la pensión. Esto va a generar muchas dudas, es decir, va a generar un conflicto no solo entre la empresa y el trabajador sino también un conflicto a nivel de seguridad social que sinceramente yo a día de hoy no tengo muy claro hasta qué punto puede decidir una adaptación de un puesto de trabajo en unos requisitos legales como establece la Ley General de Seguridad Social para acceder a una prestación pública a la que tiene derecho el trabajador. Creo que esta jurisprudencia de este juez está más enfocado en términos comparativos a la legislación que tienen otros países excepto europeos, por ejemplo Alemania, donde es más difícil acceder a este tipo de prestaciones. Creo que va a tener un encaje muy difícil en España y va a ser un punto muy conflictivo y muy difícil de desarrollar y asimilar con respecto a nuestra normalidad interna. Si me permitís una puntualización en relación con lo que estabas mencionando del convenio de la OIT 190, fijaros que yo ya no hablo de acoso laboral sino de hostigamiento y me voy a las definiciones del Código Penal que son muchísimo más amplias con lo cual tampoco esa referencia a la OIT, que es importantísima, me hace falta para que tenga encaje en nuestra jurisdicción social y os animo a que tras la reforma de los delitos de hostigamiento en el Código Penal que amplía muchísimo todos los delitos de hostigamiento. Acoso barra hostigamiento. Yo no hablo de acoso, hablo de hostigamiento. Y el segundo punto que quería hacer referencia porque me parece también importante además ya sabéis que es un tema que trabajo, son riesgos psicosociales, es decir, hay acoso y la obligación del empresario de prevenir ese acoso porque si no incurre por inacción, una palabra también que me encanta este año como que la voy a poner yo de moda en todas las sentencias, esa inacción que también genera un daño y que también es responsabilidad del empresario que además está obligado a prevenirla. Y eso es el matiz que os quería hacer. Yo creo que es muy importante también hablar de compliance, antes lo comentaba mi compañero, es verdad que tenemos una vorágine normativa que impacta sobre todo en las pymes que no tienen suficientes recursos a veces ni tampoco están suficientemente bien asesoradas, pero me parece que en materia de acoso el convenio 190 obliga a ponerse muy serio en materia de compliance tanto en los planes de igualdad como en los protocolos de acoso. No podemos olvidar que estamos ante dos de las obligaciones laborales a día de hoy más incumplidas por las empresas. Todas las empresas a partir de un trabajador ya tendrían que tener elaborado su protocolo frente al acoso y todas las empresas a partir de 50 personas trabajadoras ya tendrían que tener no solo elaborado, sino además registrado en el red con el plan de igualdad. Y es una obligación que se incumple mucho. Sí que es cierto que uno de los problemas en materia de planes de igualdad está en torno a la negociación, como no cabe comisión a ZOC, hay que hacer el llamamiento a los sindicatos y los sindicatos realmente a veces están desbordados y no responden a ese llamamiento o emplazan a las empresas a contactarles más adelante, pero sí que desde luego el ejercicio de compliance que tienen que hacer las empresas españolas es muy importante. Por hacer una puntualización, se está enfocando mucho al punto de vista de las empresas, pero se está dejando un gran margen, o por lo menos por lo que yo puedo observar desde la parte de los profesionales, que el principal incumplidor en términos de protocolos de acoso de igualdad es la administración pública. Es decir, me estoy encontrando cada vez más una conflictividad de acoso de desigualdad mayor en administraciones públicas que en empresas privadas, cuando se supone que el cuerpo funcional debería tener unas mayores garantías, porque, bueno, su empleador, la actividad, es el Estado, que es el que debe controlar el cumplimiento de las normas, pero no las controla en su casa. De hecho, la mayor conflictividad, perdonadme que os interrumpa cuando te he tocado a ti, es precisamente las administraciones públicas y sus reiterados y continuos incumplimientos. Entonces, yo hace poco tuve que ver un protocolo de acoso de una administración pública, no voy a decir cuál es, aunque me torturéis, y lo cierto es que alguien activó ese protocolo de acoso y sin ni siquiera investigarlo dijeron, esto no constituye acoso y lo archivaron. ¿Diligencias? Ni nada, ni nada. Y entonces me llamó mucho la atención y se lo mandé a la inspección de trabajo y le pedí el trabajo y me dijo, oiga, que lo ha hecho muy bien la administración. Digo, bueno, pues tenemos un problemilla en cómo vamos a aplicar los planes de acoso, los planes de igualdad y todo, si tú mismo te niegas a investigar, que además es obligatorio, porque es una denuncia del empresario y también tenemos ahí toda la normativa relativa a los canales de denuncias. Sin un buen abogado laboralista, las empresas están perdidas y como tengo uno a cada lado, pues es que es verdad, antiguamente cualquier empresa se podía llevar de una manera sencilla y la complejidad de nuestras relaciones laborales, cada día mayor, como estamos comentando, hace que un abogado sea imprescindible, un abogado laboralista, claro, no nos vale cualquiera, un abogado especializado de derecho laboral sea imprescindible para cualquier cosa, por ni mía que sea, que quiera hacer una empresa grande o pequeña, porque las obligaciones son prácticamente iguales para todos. Y no solo el cumplimiento actual, también previsión de lo que pueda pasar. Tenemos ahí la transposición de directivas europeas que van a ser muy importantes, como por ejemplo la Directiva Europea de Transparencia Retributiva, o bien actualmente que se está ya elaborando la futura ley de paridad. Y la de riesgos psicosociales, que está también en la cocina. Yo justo, eso es un poco lo que quería comentar al albur del tema del acoso. Yo creo que ahora Europa ya ha entrado con el tema de los riesgos psicosociales. Yo creo que fruto de esta realidad que venimos asistiendo y que se ha acelerado muchísimo en cuanto a lo que es el trabajo y la conectividad y todo lo que es esta nueva realidad, especialmente en muchos sectores. Yo creo que el desarrollo normativo en materia preventiva de los riesgos psicosociales debería de coadyuvar. Y también un poco en la línea de lo que comentabas tú Estela, sí me gustaría destacar a mi modo de ver que esa pedagogía que se viene haciendo ya desde hace tiempo en determinada normativa ha ayudado a que, por ejemplo, en temas de acoso, pues a raíz de los reglamentos de igualdad, a raíz de las obligaciones de protocolos, pues creo que se está mejorando sustancialmente y creo que ya todos y todas las organizaciones son mucho más sensibles a esta materia. Por supuesto, hay que seguir trabajando en ello. Por supuesto, los tribunales nos irán marcando un poco las pautas, pero sí quiero destacar que aquí, con carácter general, creo que se ha mejorado muchísimo respecto a no hace tiempo. No sé, Ester, Héctor, si tú especialmente a lo mejor podrás ver el antes y el ahora. Y bueno, es verdad que nos queda mucho por desentrañar y por dilucidar. Pero vaya, yo creo que en este sentido la normativa ha contribuido a que estas cosas hayan mejorado. Además, es un caso claro donde se sabe que fue antes y hubo la gallina, porque estamos experimentando un aumento exponencial de demanda de acoso, de denuncias internas de acoso, pero porque se están utilizando las herramientas que proporcionaban la normativa para hacer frente a esas situaciones. Y como hay una mayor sensibilización, al final los trabajadores que son víctimas de acoso, víctimas de situaciones de violencia en el trabajo, ya no tienen como hace unos años que detienen a auto-victimizarse a las típicas herramientas de evasión de me cojo una baja, me cojo una baja voluntaria, me cojo una excedencia, pido un traslado. Ahora no, ahora el que es víctima se siente con fuerza, ve que tiene herramientas y se defiende. Se siente apoyado, apoyado por la propia normativa y la interpretación que estamos dando en los tribunales. Pero ahí también, yo un poco por romper una lanza, creo, y Esther lo comentaba antes, la necesidad de la especialización. Yo creo que nos tenemos que ir a las cuestiones materiales y no quedarnos en las formales. Y yo creo que el gran reto, que por lo menos en mi experiencia me he encontrado en ocasiones, es tratar de simplificar lo complicado. Es decir, hay organizaciones que ahora mismo dicen, oye, yo tengo un protocolo en el convenio sectorial, tengo otro protocolo interno, ahora el canal de denuncias me obliga a hacer un protocolo diferente o sirve el anterior. Y además, el Servicio de Prevención me ha recomendado... Entonces, lo que también creo que hay que, más allá de las acciones también de sensibilización, hay que tratar de buscar fórmulas que realmente, ante situaciones de esta naturaleza, ayuden de forma útil, eficaz, y en tiempo, y a tiempo, a las personas. Y tratar de simplificar, porque si no, en esta maraña normativa, resulta que cuando queremos ir a asistir... Es que hemos pasado dos meses viendo si hay que ir por la izquierda o por la derecha, ¿no? Y bueno, pero creo que, efectivamente, todo esto ha mejorado mucho por no hablar más, en mi opinión. Yo sí que me gustaría sacar, porque creo que es uno de los grandes temas que está sobre la mesa, el tema de la ley de informantes. Yo, en mi opinión, y a falta de que el presupuesto se pronuncie en los tribunales, o de que haya un criterio de inspección de trabajo, en mi opinión, las denuncias por acoso de las personas trabajadoras no deberían canalizarse a través del canal de denuncias que establece la ley de informantes, porque ya tenemos una normativa específica y precisamente pensada para todo el tema del acoso. Con la particularidad, además, que tenemos muchos convenios colectivos que ya te dicen exactamente, no sólo cómo debe realizarse la denuncia, sino que, además, la instrucción, quién debe componer la comisión de instrucción, en qué plazo se deben de hacer las diligencias. Cuestión distinta es que, si estamos obligados a tener el canal ético, es decir, las empresas a partir de 50 ya lo tendrían que tener desde el 1 de diciembre, es que sí que se puede utilizar, por ejemplo, para las personas que sí que cubre el canal ético, es decir, candidatos a un proceso de selección, por poner un ejemplo, que no son todavía personal de plantilla, es trabajadores, si fuera el caso, o similar. Pero, desde luego, a falta de que haya un criterio de los tribunales o de la inspección, mi consejo es que las denuncias por acoso de las personas trabajadoras deben canalizarse a través del procedimiento específico y, por supuesto, tiene que estar bien regulado en el protocolo frente al acoso, teniendo en cuenta lo que pueda establecer el convenio colectivo de aplicación. Y, además, es que el propio canal de denuncias te tendría que redirigir a mi criterio, a ese protocolo específico de acoso, porque está creado específicamente para esa materia y tiene que primar la especialidad entre la generalidad. El otro día estuve en una jornada de profesores con lo de defensor de la luz, me decía, es que nosotros tenemos otro sistema de canales, digo, olvidaros de los otros sistemas. Hay que implantar este, sea en el ámbito que sea. Es lo que decía Alfredo, que al final hay una multiplicidad de vías que pueden llegar a confundir no solo al trabajador sino también al profesional. Pero creo que para eso debería de aplicarse, igual que cuando administrativamente inicias un procedimiento que no será adecuado y la propia administración te redirige a donde tienes que ir, creo que por la empresa se debería hacer la misma gestión. Es decir, el trabajador ha puesto esta denuncia por el canal ético, pero esto debería ir por el canal de denuncias de acoso sexual. Códigos específicos. Es decir, pero que lo apliquen directamente y no llegar como pasa a veces, que como no la presenta por donde debería, queda una vía muerta. Eso no debería pasar. En mi opinión deberías dar acuse de recibo y decir, gracias por realizar esta denuncia, debe tramitarla a través del cauce adecuado, que conforme en la empresa está establecido a través de la siguiente dirección de e-mail o conforme al protocolo de acoso. En mi opinión, desde luego, yo a ninguna empresa le diría que diga, como no has utilizado la vía adecuada, olvídate, hay que analizar. Exacto. Sería un supuesto dirección, claro. Hay que explicar al trabajador. Ya, pero volvemos a lo mismo. Hay que establecer canales claros de comunicación, formar e informar, no solo a la cúpula directiva, sino a los trabajadores de las vías que tienen para acceder en intranet, con código, lo que sea. Pero hay que formar e informar para que estas dudas no sucedan. Y yo, desde luego, Estela ha propuesto mandarles una carta y remitirles. No, yo diría, yo lo tengo, archivo, porque remito, porque este es el canal competente. Y eso lo tienen que hacer las empresas y establecer protocolos específicos, cumplimiento normativo, compliance laboral, que decía Estela. Buen compliance laboral. Buen compliance laboral, sí. Que lleva implícito, y siempre lo diré, formación e información. Y sensibilización. Gracias, Estela, por la puntualización.